bienvenida y bienvenido a este nuevo vídeo en de punto línea en esta ocasión vamos a estar mostrando el vídeo resumen de cómo realizar el proyecto estructural de la asignatura de modelamiento estructural en este caso en un proyecto en altura en revit así que antes de empezar considerar que estamos usando una carpeta que tiene una serie de planos así que si que no la ha conseguido descárguela ya se le ha enviado el correo está también en ava y también se encuentra en la descripción de este vídeo si es que alguien quisiera también hacer este ejercicio así que tenemos una serie de planos también estamos con la carpeta de la entrega anterior en donde teníamos familias de algunas cosas estructurales y también la familia de los fierros de las armaduras así que sería esta nueva carpeta más la carpeta que ya estábamos usando antes van a ser básicamente las cosas que vamos a utilizar vamos a empezar con el proyecto entonces en revit vamos a ir a modelos vamos a buscar nuevo plantilla de construcción acá si usted le aparece plantilla de construcción puede tomar la que venga o le da al botón buscar y puede cargar la que nosotros ya veníamos usando sin ningún problema cargar la misma plantilla de construcción va a funcionar de igual forma así que lo importante es escoger una plantilla de construcción y darle ok una vez que el proyecto se abra vamos a seguir con la configuración inicial que ya hemos conocido vamos a configurar unidades y vamos a configurar los niveles así que vamos a comenzar por las unidades comando un para cambiar la longitud ya hay que buscar longitud o lenght vamos a buscar milímetros a mí me acomoda trabajar en centímetros así que yo lo voy a cambiar si usted le acomoda de otra forma no hay ningún problema damos ok y ok ahora vamos a ver el tema de los niveles así que me voy a dirigir al navegador de proyectos voy a buscar alguna elevación puede ser la sur o cualquier otra porque vamos a configurar las alturas ya primero que nada considerar que esta plantilla que tomé por defecto traía algunos niveles ya pero estos niveles que los puedo borrar perfectamente así que lo voy a seleccionar suprimir porque nosotros igual vamos a crear nuevos niveles y vamos a cambiar la información voy a dejar si el 1 y el 2 porque ya tienen lo básico podemos cambiarle simplemente el nombre ahora lo importante es que los niveles los vamos a encontrar en la carpeta ya donde están los planos voy a abrir este excel que se llama lista de planos porque acá nosotros vamos a encontrar los nombres de cada plano ya que tienen una nomenclatura en especial así que podríamos buscar solamente para para mostrar de dónde salen estos niveles voy a mostrar una elevación de eje para poder ver las alturas ya acá está en autocad y poder mostrar que es un proyecto que tiene cuatro niveles tiene un subterráneo y también está el tema de la fundación así que vamos a empezar a ver las alturas que tienen cada piso nos damos cuenta que desde el piso 1 hasta el 4 tienen 2 metros 90 el subterráneo tiene 389 y también hay una altura y en las fundaciones pero nosotros vamos a utilizar una imagen que yo también dejé en la carpeta y también mandé al correo que es esta imagen que tiene los niveles ya con esta imagen usted puede crear los niveles de inmediato sin sacar ninguna calculadora para empezar a poder simplemente ingresar las alturas así que con esta misma foto yo voy a crear esos niveles tal cual como están en la imagen ya nos vamos a dar cuenta que hay niveles de fundación y después niveles por cada piso así que voy a utilizar la herramienta level en la pestaña arquitectura tenemos la herramienta level ya un nivel es una altura horizontal por lo tanto debo trazar una línea horizontal completamente puede ser de izquierda a derecha o derecha izquierda pero solamente horizontal por lo tanto trazo una línea de un lado a otro y le vamos a empezar a cambiar el nombre a estos niveles en base a la información de la imagen así que en la imagen tenemos los nombres hay que dejarlo tal cual y las alturas así que voy a empezar por el último que es el nivel de sello de fundación que es donde estaría el emplantillado del proyecto así que nsf menos 100 acá voy a el nivel doble clic al nombre le vamos a poner nivel sello fundación enter cuando le ponga enter le va a saltar este mensaje que dice si es que desea también cambiarle el nombre a las vistas recordemos que acá hay planos de planta hay planos de cielo planta estructural por lo tanto si le pongo que si se va a cambiar a todo el nombre de este nivel si le pongo no va a cambiar solo en la elevación y en el resto de los planos se va a seguir llamando como venía nivel 7 entonces le vamos a dar que sí para que cambien todas partes y la elevación era menos 100 recordemos que la elevación siempre va con respecto a 0 entonces menos 100 tenemos también un nivel de cabeza de fundación le voy a llamar a este mismo nivel cabeza fundación como que si altura menos 40 ya acá no hay que tener miedo porque se empiezan a tapar los niveles yo se cambio la escala acá abajo la escala de vista por ejemplo a unos a 50 se van a empezar a reducir los tamaños de los de las anotaciones en general ya funciona igual con los ejes con cualquier tipo de anotación en el programa entonces voy a seguir creando otros niveles para ir completando mis alturas luego tenemos el nivel de obra gruesa en el eje que está a menos 10 luego vendría cielo subterráneo que si mal no recuerdo está 389 nos vemos con los colegios los colegios de la edad de vista y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace que el símbolo se quiebre la línea y pueda quedar ahí más cómodo. Puedo acomodarlo también si lo arrastro desde el control, el punto de control. Así que ahí podríamos dejar los niveles completamente ordenados y en base a lo que está la imagen. Así que recomiendo obviarse la imagen que viene también en la carpeta de descarga para que puedan dejarlo esto tal cual. Una vez hecho eso, vamos a dirigirnos a la planta. Voy a buscar acá en Project Browser. Vamos a buscar plano estructural, donde dice Structural Plants. Tiene que ser ahí no confundirse con los Floor Plants ni los Sailing Plants. Son otras cosas. Vamos a trabajar de ahora en adelante siempre en Structural Plants. Así que no confundirse con eso. Antes de hacer cualquier cosa, nos vamos a dar cuenta que no todos los niveles tienen una planta. Si me doy cuenta, por ejemplo, el nivel Cabeza de Fundación no aparece acá y tampoco aparece el Cielo Subterráneo. No está en esta lista. Puede que a usted le aparezca otro, pero en esencia los que no aparecen acá son los que renombramos el nivel 1 y nivel 2 que venían por defecto. Esos niveles no traían plano estructural. Por lo tanto, vamos a ver cómo crear un plano estructural cuando no existe. Voy a ir a la pestaña View, arriba, View o Vista, luego voy a Plan Views y voy a buscar Structural Plan. Es ahí donde voy a crear los planos que faltan. Cuando abro Structural Plants, justamente me aparecen los dos niveles que no tienen plano. Entonces puedo seleccionar ambos con la tecla Control, darle OK y ahora sí aparecen los niveles perdidos. ¿Para qué hicimos esto? Porque justamente yo necesitaba la planta estructural nivel Cabeza de Fundación. En esta planta vamos a insertar la planta de fundaciones del AutoCAD para poder empezar a configurar y crear nuestro modelo. Entonces, Structural Plants, nivel Cabeza de Fundación. Voy a ir a la pestaña Insertar, arriba. Insertar, voy a buscar la opción Importar CAD. En clases comentamos la diferencia de Link con Importar. Lo hacemos acá bien breve. Linkear significa un vínculo, que es un vínculo que va leyendo el plano en tiempo real. Por lo tanto, si yo vinculo el CAD, se va a generar un vínculo que va a leer el plano. Pero el tema es que si el plano yo lo cambio de ubicación o lo borro de mi computador, se borra también del modelo. Porque lo está leyendo siempre en tiempo real. Entonces tiene beneficios y contras. En cambio, la opción de Importar genera una copia dentro del modelo. Entonces yo después la carpeta de los planos lo puedo borrar, la puedo mover y el vínculo no se va a perder. Entonces, vamos a Importar. Importar, Importar CAD. Voy a buscar la carpeta con los planos y vamos a buscar el plano que termina en 100-A. Todos los planos tienen 2014-94, todos empiezan por eso. Pero luego dice guión 100-A. Ese sería el nombre de los planos que vamos a utilizar nosotros. Entonces, guión 100-A es la planta de fundaciones. Y la única opción que tenemos que activar, y es muy importante hacerlo, por favor, atención con esto, es activar la opción que dice Current View Only. En español dice Solo Vista Actual. Significa que si lo activo, se va a importar solo en la planta estructural nivel cabeza de fundación. Si es que no lo activo, se importa en todas las plantas y en todas las vistas del proyecto, lo que es, en este caso, bastante molesto. Pero también tiene un tema concreto de que, si activo esta opción, después me permite elegir si el plano está detrás o delante del modelo. Cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Así que, esta opción es importante. Current View Only. Y lo demás lo dejamos tal cual. Vamos a poner Open. Va a aparecer nuestra planta. Vamos a tener que escalarla, porque si yo mido, tomo alguna distancia, me voy a dar cuenta que... En el CAD no venía escalado. Ya estoy midiendo una cota de 60 y está midiendo otra cosa. Por lo tanto, para escalar este plano, voy a seleccionarlo. Y antes de querer escalarlo o hacer cualquier cosa, tenemos que quitarle acá un pin que aparece. Aparece un pin que fija el plano y que no permite hacer nada. No permite moverlo, no permite borrarlo. Para quitar ese pin, voy a tocar el plano. Voy a escribir UP. Tecla U, tecla P, seguido. Y con eso se va a quitar el pin y ahora sí puedo mover el plano o hacer cualquier cosa. Entonces, lo vamos a escalar. Voy a seleccionar el plano. Voy a buscar acá arriba la herramienta Scale o el comando RE para activarlo. Voy a escalar justamente esta fundación de 60 que está en el eje A1, en la esquina superior izquierda. Eje A1. Voy a escalar entonces. Voy a tomar escala. Voy a medir. Escalar funciona midiendo una referencia y después escribiendo cuánto quiero que mida. Así que mido el ancho, que me da 152.43. Lo mido. Y ahora escribo 60. Enter. Ahora, si mido nuevamente, va a darse cuenta que ahora sí mide lo que corresponde. Entonces, una cosa era medirlo. Bueno, cuando ya está medido, lo vamos a fijar. Ahora lo vamos a fijar al revés de lo que hicimos recién, que fue quitar el pin. Ahora lo vamos a posicionar para que el plano no se nos mueva. Por lo tanto, en la pestaña Modify encontraremos esta opción que se llama Pin. Ya, si la presiono. Ahora el plano está nuevamente fijado porque ya está escalado, así que no hay nada más que hacer. Vamos a darnos cuenta que si alejamos la planta, nos vamos a encontrar con estos íconos. Ya, dependiendo de la plantilla que seleccionamos, puede ser un cuadrado con una flecha o un círculo, como lo están viendo acá. Ya, pero estos son básicamente las elevaciones. Así que yo las voy a ir tomando y las voy a ir moviendo para que tengan relación con el plano que estoy haciendo. Porque si yo trabajo fuera del espacio de la elevación, esto funciona como una cámara. Por lo tanto, la elevación, si no ve el proyecto, no va a estar mostrándome nada en el panel de elevaciones. Así que, es netamente por eso. Ahora vamos a trabajar también una herramienta que lo tienen todas las vistas, que está en esta cinta de abajo, donde está la escala. Hay una opción acá que se llama Crop View. Ya, esta opción permite cortar la vista porque nosotros no vamos a trabajar la planta completa. Vamos a hacer solamente en vertical hasta el eje J. Y en horizontal vamos a hacer solamente hasta el eje 23. Por lo tanto, el resto del proyecto no lo queremos ver, para que no nos confunda. Y para que tengamos solamente la vista de lo que vamos a hacer. Así que, con esta opción Crop View, debo simplemente prenderla primero. Tiene una X. La presiono. Bueno, se quita la X y ahora me voy una más a la derecha, donde está el mismo icono, pero dice Show Crop Region. Que sería mostrar la región de ajuste. En realidad, Crop View significa recortar vista. Así que, si presiono ese botón que tiene la ampolleta, me va a mostrar este recuadro. El cual lo puedo ajustar para mostrar solamente lo que yo necesito. Entonces, voy a dejar hasta el eje 23 en horizontal y hasta el eje J en vertical. No quiero ver el resto. Una vez que ajusto, puedo apagar la ampolleta y tampoco voy a ver el recuadro. Así que, así nos queda la planta mucho más cómoda y mucho más libre para trabajar. Antes de seguir trabajando, quiero también apagar algunos íconos de la planta. Algunos textos, algunas cosas del CAD que vienen hechas desde la planta. Para que podamos entender mejor este proyecto y también sea más fácil entender qué es cada línea y poder dibujar de manera más tranquila. Así que, para apagar capas del AutoCAD que importamos, vamos a presionar B corta, B corta. Dos veces la tecla B corta, porque nos va a traer al panel de visibilidades gráficas. En este panel, me voy a ir a la pestaña Categorías Importadas, la penúltima de arriba. Y acá me aparece el plano de CAD. Entonces voy a apretar en el signo más que tiene el plano de CAD. Cuando lo despliego, se me van a abrir todas las capas, todos los layers que vienen desde el AutoCAD. Por lo tanto, yo voy a apagar el layer cotas. Cotas 1, cotas 2. Hay tres layers de cotas. Es para que no se vea tanta línea y tanto número. Y voy a apagar el layer niveles. Voy a aplicar y voy a dar OK. Ahora la planta se ve mucho más limpia y veo solamente la información que voy a necesitar. Ahora, para continuar con esto, vamos a crear los ejes del proyecto. Ya vamos a respetar el mismo nombre de los ejes que vienen en la planta. Ya que si vemos después los planos del CAD, vamos a encontrarnos con esos mismos ejes. Así que es bueno trabajar con la misma información. Cosa de que después no nos complique ni tengamos ahí pérdida de información al cambiar los nombres. Así que en la pestaña arquitectura o en la pestaña estructura, en ambas pestañas se encuentra la herramienta grid. Ya que sería la herramienta para crear ejes. El comando es gr y puedo crear con esta herramienta los ejes. Yo recomiendo utilizar la herramienta picklines, acá en el panel draw o dibujo. Utilizar la herramienta picklines porque como tenemos un CAD, tenemos todo líneas. Por lo tanto, con picklines yo simplemente toco una línea y me la transforma automáticamente a línea de eje. Simplemente tocando líneas puedo crear el eje automáticamente. Pero antes de crearlo, vamos a ver dos cosas. Una vez que si me voy a las propiedades del eje y edito su tipo, puedo activar que la burbuja del eje, el círculo con el número, me aparezca en ambos lados, activando estas dos casillas. Ahora cualquier eje que yo haga va a aparecer con el texto y el círculo en ambas extremos. Y también como decía, me voy a preocupar de que tengan el mismo nombre. Ya a uno en este caso. Lo bueno es que el programa reconoce secuencias, por lo tanto, me va a crear el A2, después el A3, el A4. Acá ya la secuencia se rompe, así que voy a hacer de nuevo el cambio de nombre. Y lo ideal es que podamos dejar tal cual como están los nombres acá en el plano original. Acá ya la secuencia se rompe, así que voy a hacer de nuevo la secuencia se rompe, así que voy a hacer de nuevo la secuencia. Vamos a tratar de dejar ordenados los ejes, ya que no nos queden en líneas diferentes, deberían quedar todos alineados. Y también cuando un eje no cruza de lado a lado, lo que hay que hacer es apagar la burbuja que queda dentro del proyecto. Entonces cuando tengamos cualquier eje como estos que terminan dentro, yo los selecciono y les aprieto la casilla que desactiva la burbuja que está de un costado. Si queda del otro lado, la que queda afuera si queda como corresponde, pero cuando termina dentro la vamos a sacar. También preocuparse de que quede ordenado esto en todos sus extremos. Por ahí. Tengo los ejes, vamos a ordenar algunos más. Pero ya tenemos los ejes, ahora vamos a empezar con las primeras etapas de modelo. Vamos a crear nuestra fundación. Nuestra fundación en el plano sería lo que está con línea rosada. Así que lo vamos a hacer con la herramienta Foundation Slap. Esta herramienta nos permite generar un boceto desde la planta y dibujar la forma que nosotros queramos para generar nuestra fundación. Así que voy a activar Slap. Voy a dibujar entonces, voy a tener que dibujar todo el perímetro de la fundación siguiendo esa línea rosada. Todo lo que es rosado es fundación, por lo tanto lo vamos a hacer. Acá también podemos usar línea o podemos usar pick lines. Con pick lines yo puedo simplemente ir tocando cada una de las líneas y automáticamente se van a ir transformando a línea de dibujo. Así que yo lo recomiendo, pero sí cuando lo usen, les recomiendo que tengan mucho ojo porque hay algunas líneas. Por ejemplo acá me pasó que me equivoqué, toqué una línea sin querer y debo borrarla. O también hay líneas que no están bien dibujadas, por ejemplo esta, que si la selecciono, por más que la copie, no quedó bien. Por lo tanto, para solucionar estos problemas cuando queda una esquina abierta, no pueden quedar esquinas abiertas, tengo que usar la herramienta Trim, que es TR, el comando TR, para tocar dos líneas y poder juntarlas. Las que me queden mal, las tengo que ir borrando. Ya es muy importante poder hacerlo bien porque ante cualquier error el programa no nos va a dejar continuar. Si es que no está bien dibujado el boceto, el programa nos va a arrojar errores y nos va a decir que debemos solucionarlos antes de seguir. Así que si van a usar Pick Lines, mucho ojo, revisar que esto está quedando bien. Por ejemplo acá también me quedó la línea pasada, debería quedar junta cada esquina. Por lo tanto hay otra herramienta que se llama SL, Split Element, que es como un bisturí que me permite cortar una línea. Y después con Trim puedo juntar las esquinas como corresponde. Entonces hay que hacer esto tal cual, como lo estoy diciendo acá, ir copiando línea por línea, o si usted lo quiere hacer con línea, ningún problema. Ya cada uno, cada una lo ve como le acomoda más. Cuando lleguemos al eje 23, por si acaso, vamos a terminar ahí el dibujo. Ya no vamos a pasarnos más abajo del eje 23. Así que si llegamos al eje 23, cortamos justo ahí la línea. Lo mismo en la parte derecha con el eje J. Ya vamos a hacer hasta ese eje. Así que lo ideal es no hacer ninguna línea de más. Lo mismo en la parte derecha. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora el programa nos va a decir si es que falta algo o quedó alguna línea sobrepuesta o quedó alguna línea mal cerrada. Eso lo vamos a descubrir ahora. Finalizo. Y justamente acá me aparece que hay líneas intersectándose. Así que vamos a verificar. Justo acá nos muestra de color naranjo. Así que qué bueno que apareció el mensaje para que pudiéramos ver que cuando aparecen estos mensajes yo le voy a dar al botón show que sería mostrar. Cierro esto. Y el programa me lleva acá. Y claramente me doy cuenta que una línea la hice completa. Voy a poner continuar. Y debo cortarla con SL y volver a unir. Hay otros errores comunes como dejar una línea abierta. Por ejemplo acá me acabo de dar cuenta que también hay una línea abierta. Así que notar bien esas cosas. Probar de nuevo. Acá nuevamente me muestra que hay un detalle. Me parece que hay una línea un poquito más larga. Eso. Ya. Así que lo voy a decir aplicando hasta que nos deje aplicar finalmente. Eso ya quiere decir que el elemento se creó. Se creó el elemento pero no tenemos el tipo correspondiente. En el plano que nosotros tenemos en el CAD vamos a darnos cuenta que la fundación tiene una altura de 60. Por lo tanto esa es la altura que vamos a trabajar. Por lo tanto vamos a editar tipo. Vamos a duplicar. Y la vamos a llamar fundación espesor igual 60 centímetros. Vamos a editar la estructura. Esto funciona igual que cualquier piso o cualquier muro. Editar estructura. Y el parámetro thickness lo vamos a cambiar por 60. Ok. Y ok. Ahí nos queda nuestra fundación ya completamente hecha en el programa. Ahí está la fundación. Completada. Vamos a seguir trabajando lo que tiene que ver con la fundación y el sobrecimiento. En este caso vamos a buscar nuevamente la lista de planos. Porque tenemos un detalle de fundación que nos va a mostrar cómo es y qué elementos contiene. Acá está entonces nos muestra que la fundación es de 60 y que tiene un implantillado abajo, un sello de fundación de 5. Entonces ese implantillado en el programa debería tener la misma forma, el mismo recorrido que la fundación, pero se debería encontrar abajo de ella y con otro espesor. Por lo tanto yo lo que encuentro más rápido es copiar esta misma fundación debajo, o sea dejar una arriba de otra y la copia le cambiamos el nombre y le ponemos en plantillado y le ponemos el espesor que corresponde. Entonces para copiar este elemento abajo del otro le voy a poner CTRL-C en mi teclado, CTRL-C para copiar con la fundación seleccionada. Me voy a ir a la planta nivel sello fundación, o la no estructural nivel sello fundación y voy a ir a la pestaña modify. En la pestaña modify tenemos distintas opciones de pegar. Acá en el botón paste hay una flecha hacia abajo y tenemos distintas formas de pegar. En este caso la que más me conviene es la cuarta, la que dice Align to Current View, que sería alineado a la vista actual. Eso va a hacer que va a copiar el elemento justo en el punto donde debería estar. Entonces selecciono esta opción, Align to Current View, me voy al 3D y me voy a percatar que ahora la fundación se ve más grande. Pero es porque tengo una arriba de otra. Son dos distintas, la original y la nueva. Entonces a la nueva la voy a seleccionar, editar tipo, duplicar y le voy a llamar a esta emplantillado. Enplantillado, espesor 5, solamente. 5 centímetros. Estructura voy a editar y le voy a decir 5. Ok y ok. Ahora me queda una capa de 5 centímetros debajo de la fundación. Vamos a continuar con el sobrecimiento. Ya vamos a volver a la planta nivel cabeza de fundación. En donde nos vamos a percatar que el plano de AutoCAD quedó debajo del modelo. Ahora cuando veo la fundación me está tapando el plano, por lo tanto no veo lo que está abajo. Así que la forma de cambiar eso, yo lo conté al principio. Cuando importamos el plano, teníamos que activar la opción de solo de la vista actual. Porque esa opción nos permite ahora, cuando yo selecciono el plano, si toco cualquier línea del CAD. Por ejemplo un texto, le hago clic. Acá en las propiedades me va a ofrecer esta opción que dice Draw Layer. Esta opción permite justamente escoger la posición del plano. Si está atrás, como bien dice Background, o adelante. Entonces lo puedo cambiar por Foreground, que sería adelante o encima. Y ahora el CAD es el que está tapando el dibujo. Entonces, ¿para qué dice esto? Para poder ver el sobrecimiento. Me voy a percatar que en el plano, en la planta de fundaciones, se muestra con línea azul lo que es el sobrecimiento. Y además está pintado con un color gris. Así que todo lo que sea línea azul con color gris de relleno es nuestro sobrecimiento. Así que de la misma forma que hicimos recién, vamos a modelar el sobrecimiento desde la pestaña Estructura. Ahora, nuevamente, vamos a usar Slap también para esta herramienta. Así que Slap de nuevo. Y voy a ahora entonces dibujar nuevamente, pero ahora el contorno del sobrecimiento. Así que voy a usar Pick Lines de nuevo para empezar a dibujar mi sobrecimiento. Y con las mismas reglas, con la misma forma que utilizamos recién. El tema de tener líneas cerradas, de si es que me paso con una línea, poder juntarla. Ya todas esas consideraciones que usamos recién, hay que volver a aplicarlas. Porque es la misma herramienta. Por lo tanto, debemos respetar las condiciones que nos propone. Ahora sí, en todo caso, con respecto al sobrecimiento, a esa altura también nos vamos a encontrar con unas vigas de fundación. Ya que son las de color verde. Y tiene el icono, dice Viga de fundación. Así que donde haya viga de fundación, hay que dejar el espacio. Ya por ejemplo acá, tengo sobrecimiento, viga de fundación, dejo el espacio. Y tengo más sobrecimiento y ahí recién continúo. Así que hay que hacer todo lo que sea línea azul con relleno de color gris. Así que hay que hacer todo lo que sea línea azul con relleno de color gris.